¡Hola amigos! Gracias por estar con nosotros una vez más en Visión Deportiva. Hoy lunes 6 de julio arrancamos nuevamente este programa donde todas las disciplinas y los deportes de Ocaña son importantes. Después de un lapso durante un mes que estuvimos de receso con respecto a lo que fue la Copa América, también los lunes festivos los cuales se desarrolla el programa. Hoy arrancamos recargados con invitados especiales del Deporte en Línea, también el equipo profesional de fútbol de salón que se estuvo realizando esta mañana en la Alcaldía Municipal, el reconocimiento y la presentación del equipo que nos está representando en el Campeonato del Orden Nacional. Y también tendremos un especial de lo que fue la participación del equipo Corpo Caña Sub-17 ayer en el Estadio Hermida Espadilla. Pero vamos a entrar en materia de una vez con el patinaje, Deporte en Línea que ya tiene su gran escenario y le ha dado muy buenos resultados a Ocaña y en esta oportunidad con el entrenador John Jairo Salgado del club Flash Stars. Profe, buenas tardes, bienvenido, saludo cordial y a Matías Velázquez. ¿Cómo estás campeón? Bien. Bueno, profe, bienvenido a Visión Deportiva donde todos los deportes son importantes y por supuesto no podíamos dejar de lado el patinaje. ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, seguimos trabajando con los procesos de formación, buscando llegar a un nivel alto en categorías mayores. Bueno, profe, hablemos un poco y entremos en contexto de aquellas personas las cuales no lo conocen. ¿Hace cuántos años está usted trabajando en el patinaje en Ocaña? ¿Quién es John Jairo Salgado? Bueno, yo llevo en Ocaña aproximadamente dos añitos y un mes. Llegué y trabajé en un club un año y ahora estoy trabajando en Flash Star. Llevo otro año donde se empezaron a trabajar los procesos y los ciclos y los niveles de formación para obtener unos buenos resultados para poder participar en los nacionales y en los departamentales. Y así lo venimos haciendo hasta el momento. En total hemos participado cuatro nacionales y hemos obtenido un total de 48 medallas en categorías menores porque tenemos otras categorías de transición y ya tenemos un prejuvenil donde también ya van a empezar a correr yo creo que a partir del otro mes. Vamos a explicarle un poco a la gente, profe, la cuestión de los nacionales, los festivales, la diferenciación que hay entre estos dos tipos de competencias que se realizan. Bueno, los nacionales hay cuatro categorías. Hay una categoría de mini que es de 7 a 10 años, que es la más pequeñita, sigue transición que es de 11 a 13, prejuvenil, juvenil y mayores que es de 14 en adelante. Sí, donde también dependiendo de la categoría aumenta el diámetro de las ruedas, entre más alto el nivel más grande es el diámetro de las ruedas. En las categorías menores premian los 12 primeros destacados. Ahí no hay pues ni haya de oro ni de plata ni de bronce. Los 12 primeros clasifican por el mejor tiempo. En 8 años clasifican 7, hasta 13 años clasifican 5 y de ahí en adelante sigue clasificada en primero, segundo, tercero, con medallas de oro a nivel nacional. Tenemos otro trabajito que es de trabajo de escuelas de formación, donde son los niños que están empezando a caminar, a moverse, a saltar, posiciones medias, altas, bajas. Con estos niños se empieza de cero a llevarlos después a cambio de patín profesional para que puedan participar en los eventos. Bueno, profe, ahí observamos imágenes. Estos son entrenamientos en el Megaparque, bastante oscura la cancha de noche, ¿no? Cuando se va a entrenar, desafortunadamente ya tienen un gran escenario, como lo es el patinódromo, que pronto se les estará entregando. Los festivales que han participado últimamente, profe, estuvieron en Santa Marta, también uno en Manizales, con muy buenos resultados en representación de Flash Stars. Bueno, sí, fueron nacionales. Sí, el año pasado estuvimos en Valledupar, terminando el año en noviembre, que fue prácticamente nuestro premio nacional para Club Flash Stars. Fuimos con cinco deportistas, donde obtuvimos 20 medallas. Y luego fuimos al nacional de Manizales, que fue aproximadamente hace tres meses, donde obtuvimos 10 medallitas con tres niños. El nivel estuvo muy alto. Ahora estuvimos en la ciudad de Santa Marta, donde también hubo un nivel alto. Hay muchos deportistas, son categorías de 80, 90 niños. Entonces el potencial es bastante alto. Sí, el nivel es muy alto y pues premian 7 primeros, 12, 5. Entonces siempre es duro lograr una medalla por la cantidad de niños que hay en Colombia en general. Bueno, vamos a hablar ahora con Matías Velázquez, ¿cierto? ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. Bienvenidos a Visión Deportiva. Bien. Bueno, Matías, háblanos un poco y para que la gente te conozca, ¿hace cuántos años vienes ya practicando el deporte en línea? Hace tres años. ¿Y cuántos años tienes? Siete. ¿Dónde estudias? En sueños infantiles kids. O sea que siete años es una de las promesas del deporte en línea en Ocaña, profe. Sí, nosotros empezamos del proceso de abajo con siete años. Bien, bien. También tenemos una niña de siete años que llama Silvia Oliana Vaca, que también es muy buena. Tenemos otra niña de ocho años que llama Nisala Bayona, que es muy buena. Joan Sebastián, de ocho años, que es muy bueno. Y tengo unas niñas de nueve años que ya pasaron a diez. Tengo un niño de siete años también que llama Felipe Vila, también es muy bueno. Y vienen en un proceso de formación donde seguramente cuando tengan diez, once años van a obtener un nivel mejor. La clave, profe, está en los procesos, sin duda alguna, en cualquier disciplina deportiva. Y lo que vienen adelantando ustedes es eso. Procesos los cuales les están dando muy buenos resultados y dentro de unos años, más o menos, ¿cuántos años estos procesos se empiezan a explorar en competiciones departamentales y ya grandes nacionales? Bueno, nosotros igual hemos venido dando resultados en los departamentales y en los nacionales. Sí, buenos resultados. El proceso yo pienso que es de la formación del niño desde temprana edad. Sí, es más fácil que un niño de temprana edad aprenda a tener balanceos y empujes. Le queda más fácil que el niño de trece o catorce. Sí, pero yo pienso que el patinaje es un proceso largo de años, de cinco, de seis años. Nosotros buscamos llegar a categorías de doce y trece con estos chiquitines fuertes. Sí, entonces es un tiempito de cinco añitos más o cuatro para llegar a esas categorías. Ahora todo es muy divertido. No es de mucha carga. Es más trabajos de habilidad, reacción, trabajos cortos. Pero a medida que va subiendo la edad, pues van subiendo las cargas de trabajo. De pronto gimnasio, bicicleta, otras cositas adicionales para que el desarrollo sea completo. Bueno, vamos con Matías. Me imagino que su casa debe estar llena, repleta de medallas porque es uno de los protagonistas. Ya les hemos hecho varias noticias y gran representante del deporte en línea no caña. Matías, ¿qué es lo que más te gusta de patinar? Este... Cuando estás montado en los patines, estás dando vueltas al megaparque. ¿Qué es lo que más te gusta también cuando viajas? Me gusta la salida de patinaje por lo que son muy bacanas y muy divertidas. Y me imagino que con los amiguitos comparten muchísimo. Sí, he compartido muchísimo con ellos. Bueno, ¿y se ve usted como en el patinaje, como quién quiere ser, a quién tiene referente? Al profesor. Bueno, excelente. Muy bien, profe. Dando buenos resultados este gran proceso. Hablemos ahora también de Santa Marta. ¿Qué fue lo que se realizó, cómo se llevó a cabo y la participación de ustedes allá, profe? Bueno, nosotros ahora estuvimos en el Nacional de Santa Marta con ocho deportistas. Dos niños de siete años, una niña de ocho. Una niña de siete, un niño de ocho y tres niñas de nueve. Ahora, a partir del otro semestre, todos suben de categoría. Los de siete pasan a ocho, los de ocho pasan a nueve, los de nueve pasan a diez. Ahí, diez y nueve años ya es un nivel un poco más fuerte. Nosotros, el primer día de competencia, obtuvimos muy buenos resultados, casi en todas las pruebas. Tuvimos algunos errores en las pruebas de habilidad y cosas por corregir, como todo. Pues yo pienso que el proceso es tanto para ellos como para mí. Todos estamos aprendiendo del día a día. Sobre todo que ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos. Tuvimos unos errores, unas fallitas que se pueden corregir para que no nos vuelvan a pasar en campeonatos futuros. Y el otro día de competencia, que fueron las pruebas, también tuvimos otros buenos resultados. Y el tercer día, también obtuvimos muy buenos resultados. Teniendo un total de catorce medallas. Catorce medallas en este nacional, donde catorce medallas es un potencial para cualquier club competitivo. Porque si se llevan ocho niños y cinco obtienen medallas, o sea que el nivel es muy parejo. Para el club de nosotros, que la idea es que el club sea el equipo, sea parejo. Que todos los niños en su categoría tengan la oportunidad de obtener su medalla. Bueno, profe, tengo que preguntarle ahora por el patinódromo. Si han tenido la oportunidad de estar allá, de tocarlo, quizás de ya ingresar. ¿Qué conocimientos tienen con respecto a este tema y a la próxima entrega del patinódromo? Bueno, la pista como tal, yo la he visto, más no la he montado. Sí. Sí. Con muchas ganas de montar, con muchas ganas de ir y practicar allá. Pues se ve muy lindo, muy interesante. Es un buen escenario para Ocaña, para los deportistas. Yo creo que ya es muy merecido. Porque ya se llevan unos años en Ocaña y trabajábamos prácticamente con las uñas. Hablo de todos los clubes en general. El trabajo no es completo, sino hay un escenario adecuado para practicar. Sí, de pronto ahí ya poniendo pista, pues vamos a mejorar el manejo de pista, manejo de curva. De pronto la velocidad va a mejorar en todos los niños. Sí, es muy importante. Igual se sigue trabajando en las dos pistas. Pista ruta, pista peralte. Y esperamos que con este escenario nos disparemos, tengamos mejores resultados de los que se han venido obteniendo hasta el momento. Total, es un excelente escenario, el cual podrán disfrutar todos los ocañeros y también los amantes del deporte en línea en Ocaña. ¿Cómo ve usted el patinaje en Ocaña, los procesos? Hay muchos velocistas, tal vez fondistas. ¿Cómo lo ve usted, profe? Bueno, en estas categorías menores es muy duro calificar el que es velocista o el que es fondista, porque son niños que no se han desarrollado, entonces no tengo como esa capacidad de... Ellos más bien son pruebas cortas, sí, pero los vamos trabajando para las dos pruebas, porque sean fundistas y velocistas y ellos a medida que van creciendo, pues van dando como en que se pueden desempeñar mejor. Hay unos deportistas grandes de otros clubes, de acá de Ocaña, donde el nivel ha sido muy bueno, donde ahora este último año se vinieron dando buenos resultados con este deportista. Rafael Salas. Rafael Salas, sí, que es excelente. Es un muy buen patinador y donde ha crecido mentalmente y físicamente como deportista. Yo lo conozco, no entran con él, pero sí, somos amigos, compartimos palabras. Es un ejemplo para los niños que vienen abajo, sí, porque es un pelado que es dedicado y disciplinado y de esto se trata, el deporte como tal es de disciplina, constancia, amor, entrega. Y las medallas que ganan es en los entrenamientos, prácticamente, ahí es donde se aprende. Lo otro, el ir a correr es otro aprendizaje diferente, lo que no aprendemos nosotros acá lo aprendemos y lo vivimos allá, que es el rojo, el fogueo, los rivales, la pista. Y como no hemos tenido pista, entonces siempre que corremos en pista sufrimos, sufrimos en las curvas, sufrimos en los arrancones, sufrimos en la forma de ubicarnos en el grupo. Pero pues ahora con este escenario que tenemos, que se ve muy bueno, que es un escenario que cumple con todas sus condiciones, con todos sus diámetros, donde se puede hacer un departamental fácilmente, que yo creo que para la otra semana ya debe estar habilitado para los clubes y esperamos sacarle provecho. Bueno, tengo que preguntarle a Matías, usted, que es una de las futuras promesas, talentos, que prometen en el patinaje en Ocaña, de los viajes que hacen cuando están en Cúcuta, ahora que estuvieron en Santa Marta, el calor, ¿le afecta mucho o cómo se sienten esas pistas? Sí, me afecta un poquito, pero me siento bien. Y usted considera y sabe, ¿no?, que tiene ese potencial, ese talento, ¿cómo lo va desarrollando en los entrenamientos? Quizá con los ejercicios que deja el profe, o en lo personal, usted cuando está entrenando, ¿cómo se siente? ¿Se visiona como un gran deportista, un gran patinador, ¿no? Sí. Bueno, mensaje para los niños, para que practiquen también el patinaje. Que se... Que se vinculen al club Flash Stars. Que se vinculen al club Flash Stars. Bueno, profe, importante también los procesos, ¿no?, que se vienen adelantando con todos los niños de Flash Stars. Ahora, ¿qué participación van a tener más adelante? Porque los padres de familia siempre están muy vinculados, ¿no?, con los procesos de los niños. Siempre están ahí acompañando. Sí, los padres son los promotores. Es el patricionador número uno del niño. Los niños definitivamente, sin el apoyo de los padres, no podrían obtener resultados ni esta disciplina que requiere de días. Ellos dejan de compartir muchas veces con sus amiguitos, con sus amiguitas, con su familia, por estar entrenando. Para dar resultados con sus sueños y sus metas. Ahora viene en la ciudad de Cúcuta un departamental, próximo departamental que tenemos. Y luego tenemos un nacional en la ciudad de Bogotá para categorías menores. También tenemos Copa Santanderes en Bucaramanga. En el año se realizaron dos, se realizó una en Cúcuta, en el primer semestre, en el trimestre de la ciudad de Bucaramanga. Y quedan dos nacionales pendientes para las categorías de transición. Profe, vamos a ver unas imágenes del reconocimiento que les hicieron esta mañana en la Alcaldía Municipal, a cargo del alcalde. Homenaje también y reconocimiento por su labor y todo lo que vienen realizando con los niños en los procesos. Ahí dice, por su incansable lucha en la terminación del patinódromo. Felicitan al señor alcalde Jesús Antonio Sánchez Clavio. Y observamos los niños. Bonito toda esta actividad que se realizó, ¿no? Sí, es muy estimulante para los niños. Ellos vienen dando resultados por eso. Es un triunfo personal, es un logro personal porque cada uno gana su medalla. Es muy individual. Pero para Ocaña y para Norte son unos resultados muy importantes en esta etapa, en este momento de formación para ellos. Porque yo pienso que el niño que de temprana edad es disciplinado y empieza a dar resultados, pues cuando llegue a categorías mayores va a tener más tranquilidad para participar y para correr. Entonces la experiencia cuando llegue a dos o a tres va a ser mucho mayor y puede disfrutar más de pronto de las carreras con tranquilidad, con tanto desespero como suele pasar. Profe, hace 10 años el patinaje está en Ocaña. Ahora quizás estos últimos dos o tres años es donde más se ha arraigado este deporte en línea en la ciudad. A nivel departamental estamos bien. Ocaña ha tenido muy buenos resultados en representación también a veces en otros torneos del departamento. Y les tengo que preguntar a nivel nacional cómo estamos. Ya que han ido ustedes, Valle, Cundinamarca son potencias a nivel nacional. Estamos muy lejos de lo que ellos están produciendo. No, 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 nosotros estamos en las categorías de transición, no te podría dar el resultado del puesto donde estamos porque se ha asistido poco. Pero en categorías menores donde sí venimos participando en casi todos los nacionales, en el año son cuatro, que venimos dando muy buenos resultados. Yo podría decir que estamos entre los cinco mejores clubes de Colombia en categorías menores en rendimiento como tal. Sí, y en este campeonato eran más de 100 clubes a nivel nacional. Hay clubes que no se ganan nada, hay niños que trabajan y no obtienen una medalla. Entonces, ganarse una medalla en el nacional es un mérito, es un gran esfuerzo, es un triunfo. Que se gane una medalla, dos, tres, que se dé por bien servido, porque se ha hecho un buen trabajo. Entonces, nosotros venimos trabajando para esto, para que los niños aprendan, disfruten, ganen y tengan sus medallas destacadas en su proceso de formación. No, prácticamente digo proceso de formación porque son años de aprendizaje, ¿sí? Aunque ya sepan patinar y tengan experiencia en las carreras, el proceso sigue. Yo pienso que hasta categorías mayores se practica la técnica, es perfección, el patinaje es de perfección, de movimientos perfectos. El que mejor patine, el que mejor empuje, es el que va a tener posibilidades de mejores tiempos y mejor rendimiento en una pista. Profe, aquí la apunta el Club Flash Stars ahora en lo que resta de este año y para el próximo año. Me imagino que tienen proyectos también de seguir creciendo con el club. Sí, tenemos proyectos, claro, como club, como todo. Tenemos muchos proyectos, muchas metas a largo plazo, donde también tenemos programado de pronto salir internacionalmente, no sé si este año o el otro, para que los niños tengan otra clase de roces, de fogueo, otra experiencia diferente a lo que se maneja en Colombia, pues que yo lo incluyo en el proceso de formación de un deportista, que debería salir y compartir con otras personas las ciudades, desde temprana edad también, para que cuando lleguen a una edad mayor o de adolescente puedan manejar las circunstancias con madurez. Bueno, profe, y vamos a preguntarle a Matías, ¿a usted, aparte del patinaje, practica otro deporte, le gusta el fútbol o tiene otra actividad? No. ¿Siempre, por qué se inclinó por el patinaje? ¿Qué le atrajo la atención? ¿Quizá estar montado en los patines o qué? Sí, me dio mucha atracción cuando vi a los niños patinar. Y de allí usted dijo, yo quiero unos patines y voy a vincularme al Club Flash Star y a darle con todas. Sí. Y ha dado muy buenos resultados, ¿no? Sí. Y va a ser campeón usted departamental y nacional de todos. Sí. No, Matías, muchísimas gracias, profe. Grandes procesos que tiene el club, ¿no? Sí. Que viene trabajando muy bien y, bueno, seguir trabajando, que es lo más importante ahora con los niños, también con el patinódromo. Los resultados se van a ampliar, supongo, en cuanto a la preparación de las pistas, ¿no? En las que se entrena acá, cuando se está en Cúcuta, se está en otros lados. Sí, la idea es tener un grupo consistente y fuerte en todas sus categorías. Los de menores son fuertes en su categoría, los de transición son fuertes en su categoría. Y intentar llegar a mayores, donde cada vez es más fuerte el nivel, ¿sí? Pero ya con los escenarios, pienso, diría que el nivel para nosotros podría ser muy parejo a nivel nacional. O sea, no tenemos desventajas con nadie, ni nos creemos menos, ni nos creemos más. Pero sí, siempre estamos en la lucha y en la guerra y compitiendo en primer lugar, eso, en el lugar que nos puede llegar. Pero siempre estamos ahí mostrándonos con mucha dedicación y con mucho esmero, se llama mucho coraje a veces. Entonces, necesitan niños porque ellos muchas veces corren en circunstancias difíciles. Por ejemplo, Santa Marta, el calor, es impresionante. Y ellos corren al mediodía, 11, 12, 1. Y nosotros, bueno, estamos acostumbrados a ni a entrenar en el día, porque los niños entrenan en el día, estudian en el día y entrenan en la noche. Entonces, muchas veces ese cambio de clima afecta, pesa, pero pues eso es como todo. Profe, el deporte rey a nivel mundial lo consideran que es el fútbol. En Colombia es el patinaje, aunque muchos no lo crean. Campeones y potencia mundial en este gran deporte, el cual se estaba postulando para estar en unos Juegos Olímpicos. Desafortunadamente no tiene el aval por la participación de los países que están en los Olímpicos, que no practican este gran deporte que es el deporte en línea. Están postulándose para eso. Ocaña puede tener, llegar alguna potencia, algún patinador, sea de Flashstar, sea de cualquier otro club, de llegar a ser Selección Colombia. ¿Es muy difícil todo ese proceso? Pues yo no pienso que sea difícil, yo pienso que es de constancia, de perseverancia, de ganas, de amor, de entrega, de disciplina. Yo pienso que el que sueña, tiene unos objetivos y unas metas, llega de donde sea. El que se compromete con él mismo, el deportista que es comprometido, le gusta y sueña y no deja de soñar, seguramente que va a llegar a ser campeón mundial. Pero lo puede tener, por ejemplo, cojamos el ejemplo de Matías, lo tenemos siete años de edad, ¿qué preparación tiene que hacer él y qué campeonatos tiene que ganar para llegar a ser aspiración a la Selección Colombia? Ah, bueno, él ahora está en un proceso de formación de categorías menores, donde se corran pruebas cortas y habilidad. Sí, la prueba más larga son 600 metros, que son prácticamente tres vueltas, pero este niño, nosotros nos daremos cuenta en categorías de 12 y 13, donde esas categorías mayores la federación hace un campeonato y los campeonatos son puntuables. Los primeros 10 en todas las pruebas cogen puntos, los que más puntos acumulen a nivel nacional, a final de año o en la época que toque, se reúnen y de ahí sale la Selección Colombia. Sí, o sea que toca asistir a todos los nacionales en categoría de mayores casi que obligatoriamente para poder coger los puntos, para poder llegar a una preselección y ahí ya seleccionan los que van al mundial, a los panamericanos, a los centroamericanos, porque Colombia tiene selección, Colombia tiene selección en muchos eventos, no solo en mundial, tiene selección mayor para todos los torneos que se hacen a nivel internacional durante todo el año. Pero y aparte de eso me imagino, el apoyo debe ser total para un deportista en estas condiciones, ¿no? Sí, el apoyo tiene que ser total, claro, los niños requieren de una buena alimentación, una buena nutrición, un buen descanso, unos buenos implementos, unos buenos patines, un buen casco, el tiempo, el tiempo para ellos de entrenamiento es muy indispensable. Sí, es una vida muy sana, es una vida totalmente para disfrutarla, para aprender, yo pienso que es un buen recuerdo cuando están adultos ahí. Bueno, ya estamos finalizando esta primera parte del programa, pero llegaron los chiquitines, también los invitados que están acá con nosotros de Flash Star para que disfruten las futuras promesas, talentos que prometen en el patinaje en Ocaña, vamos también a dialogar un poco con ellos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo es tu nombre? María Paula Calderón. Bueno, hablemos un poco, María Paula, de cómo es este proceso de estar en Flash Stars. ¿Qué te gusta de estar en el club, de los entrenamientos? Pues que uno se divierte mucho, aprende a ser feliz, a recrearse y también aprende mucho del patinaje. Bueno, vamos a hablar también, ¿cuál otros proyectos y procesos tiene usted, profe, con los alumnos? ¿Ellos son qué categoría? Esta categoría es infantil, es mini, es de 7 a 10 años. ¿Están en el mismo proceso que Matías? Sí, van al mismo evento, al mismo campeonato, estos niños, los que están acá, somos los que fuimos a Santa Marta. Sí. Sí, estos niños son los que están representando Ocaña en categoría menores, de 7 a 10, son los que vienen dando resultados ahora. Sí, de acá pasarán a transición después de 11, pero este grupito unos años va a estar junto. Y aquí veo a la hija de Jairo Arevalo, vea, hola princesa, ¿cómo estás? Hola, hola. Toma acá el micrófono. Y miremos a la cámara, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Qué tal el proceso de estar en Flash Stars? Bueno, porque he aprendido mucho, mejorar las técnicas, la curva, muchas cosas. ¿Y qué es lo que más te gusta del club? Que estamos todos unidos, que podemos aprender mucho. Perfecto, profe, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Visión Deportiva, el tiempo cortico, ya tendremos otros invitados y otra oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes, con estos chiquitines promesas del deporte en línea, cuando ya esté el patinódromo los estaremos acompañando en los entrenamientos y en todo este proceso que tengan en participaciones departamentales y nacional. Muchas gracias por su tiempo y por estar acá acompañándonos. Chao niños, nos veremos en otra oportunidad, sigan creciendo y sigan haciendo deporte. Gracias. Nosotros continuamos en Visión Deportiva y vamos a ver el especial que preparamos de la Corpo Caña, Sub-17, que enfrentó al equipo de aniversario por la sexta fecha del grupo Epis, que lo rige la de fútbol. Acompañamos a todos estos procesos y a aquellas personas que van y alientan el fútbol ocañero en el Estadio Hermí de Espadilla. Y ya regresamos con nuestro segundo invitado. Noticias muy buenas para el deporte ocañero. Visión Deportiva, donde todos los deportes son importantes. Visión Deportiva. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros en Visión Deportiva y en esta oportunidad en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol ocañero. El Estadio Hermí de Espadilla, que hoy se viste de fiesta y se engalana para recibir al equipo Corpo Caña en la categoría Sub-17. En esta oportunidad por el grupo X del torneo que lo rige la de fútbol, el equipo ocañero recibe aniversario. Vamos a acompañar a los protagonistas y reacciones más adelante de lo que acontece de este gran compromiso. La cita fue en el Estadio Hermí de Espadilla. El onceno ocañero Corpo Caña saltaba al terreno de juego con la obligación de sumar tres puntos para continuar con sus aspiraciones en el torneo del fútbol aficionado que dirige la de fútbol categoría Sub-17. Amigos, familiares y seguidores del fútbol ocañero fueron al Hermí de Espadilla para disfrutar de lo que sería una tarde-noche llena de goles. Corrían los primeros minutos y el equipo ocañero era quien manejaba las acciones. Los jugadores luchaban cada pelota y generaban peligro en el área del equipo aniversario. Con el tridente ofensivo de Cristian Bergel, Ramón David Baca y Saúl Becerra, el equipo ocañero aprovechaba de los espacios que le brindaba el onceno visitante y generaba muchas opciones de gol que no las aprovechaba Saúl Becerra. La figura de la cancha Cristian Bergel abrió el marcador pasada la media hora de partido. Bonito tanto para el volante ocañero que ponía las cosas Corpo Caña 1, Aniversario 0. Luego el equipo de aniversario intentaba igualar las acciones en la primera parte, pero el equipo de Corpo Caña controló bien a los delanteros del equipo visitante. Al culminar la primera parte, Corpo Caña llevaba la ventaja un gol por cero. Finalizaron los primeros 45 minutos en el estadio Hermida Espadilla y el equipo de Ocaña Sub-17 ha marcado la diferencia con muy buen planteamiento técnico y táctico de la mitad de la cancha en adelante con un gran tridente ofensivo entre Baca, Bergel y Saúl Becerra que ha tenido varias opciones las cuales ha dilapidado y esperemos que en el segundo tiempo se concreten esas opciones de gol para que el equipo ocañero sube esos tres puntos tan importantes. Me acompaña en Visión Deportiva en esta oportunidad un hombre conocedor del fútbol ocañero también hace parte de este gran proceso en la categoría sub-20 Edickson Coro Contreras, bienvenido. Felicitarlo por ese trabajo que vienen desarrollando y Coro, quiero preguntarle por este trabajo sub-17 que es la base dentro de unos años de un gran proceso que usted va a estar posiblemente dirigiendo. Buenas tardes. Estado, buenas tardes. La verdad que contento con el equipo. Ya se ve un resultado del trabajo de la semana. El profesor Yamir, nosotros le hemos metido eso en el cuento que el equipo pues hay que trabajar un poco más. Son campeonatos nacionales y de verdad que contento con el equipo. Pero importante también que vienen desarrollando la sub-20. ¿Cómo va ese proceso, Edickson? Va bien. Vamos, como te digo, por un muchacho sacado caña tratando de conformar un buen equipo mirando con la expectativa de que este torneo realizando bien y que todo nos salga muy bien. Coro, quizá una de las virtudes que yo le veo a este equipo sub-17 es que se le ve esa hambre, esas ganas al momento de luchar, de ir por el balón que se ha perdido en otros procesos. ¿A qué se debe esto? Pues como te digo, el trabajo. La verdad que en esa edad los muchachos tienden a ser metidos en el juego, estar, miren, como es un equipo aguerrido, jugando a tres toques con opciones de gol y de verdad que el equipo lo veo muy bien y contento. Y así en esa categoría siempre son así aguerridos y ganan siempre de ganar. ¿Les gustó estos 45 minutos? Sí, sí. La verdad nos falta tratar de tener un poquito más el balón para poder concretar bien las jugadas y de verdad los pelados hoy salieron con hambre de gol. Las impresiones de Edickson Contreras, entrenador de la categoría sub-20 de la Fundación Deportiva Nueva Corpocaña en estos primeros 45 minutos de la categoría sub-17 en el torneo, el cual lo rige la de fútbol. Vamos a ver las impresiones al segundo tiempo de los protagonistas. Uno por cero, gana Ocaña en estos primeros 45 minutos. Arrancaba el segundo tiempo, caía la tarde en Ocaña y el buen fútbol aparecía para la segunda parte. El equipo de aniversario salió con todo y generó muchas opciones de gol que se desperdiciaron. Cuando jugaba mejor el contrario, de nuevo aparecía en el marcador Cristian Bergel para marcar el segundo en su cuenta personal y segundo del partido. Corpocaña 2, aniversario 0. Luego el partido fue una avalancha de opciones desperdiciadas por los dos equipos. La gente se motivaba y seguían alentando este importante proceso de la sub-17. Cuando nos encontrábamos en las postrimerías del partido, otro de los talentos que prometen en este tridente ofensivo de Corpocaña, Ramón David Baca, puso cifras concretas con el 3 por 0 a favor de Corpocaña frente a aniversario. Finalizó el partido y Corpocaña hizo respetar su condición de local frente a aniversario, sumando tres puntos importantísimos que le permiten tener siete puntos en el grupo X del torneo de la DiFootball. Y continuamos en visión deportiva y en esta oportunidad el compromiso terminó 3 por 0 a favor del conjunto cañero. Excelentes primeros 45 minutos en la segunda parte aflojaron y el equipo de aniversario dilapidó varias opciones de gol las cuales pudieron haber sido un excelente partido de ponerse 2 a 2. Tuvieron muchísimas opciones, pero más que el equipo cañero aflojar por no tener un buen sistema técnico táctico en el terreno de juego fue por la parte física. Al final lograron concretar el tercer gol que llegó la tranquilidad para sumar los tres puntos en el grupo X y así termina esta primera ronda. Ahora, Corpocaña tendrá que viajar a la ciudad de Cúcuta para enfrentar en la segunda ronda al equipo de aniversario. Veamos las reacciones de los protagonistas en el día de hoy. Corpocaña 3, aniversario 0. Cristian Bergel, felicitar los figuras del compromiso frente a aniversario. Dos goles, lo cual usted en lo personal apoyaron mucho al equipo. ¿Impresiones del compromiso? No, pues muy excelentemente. Jugamos todos muy bien y pues anotamos los goles, eso es lo que queríamos, trabajando toda la semana y lo que querían ahora ganar. Así, señor, estamos trabajando líneas y el profesor, pues, muy bien y estamos todos juntos y sacamos el equipo adelante. ¿Lo que más le gustó a usted en lo personal del partido? Pues que anoté dos goles y que todo el equipo jugó muy bien. No, muchas gracias, hicimos lo que esperábamos que era ganar el encuentro y pues, no, para adelante que nos queda muchos puntos y muchos partidos por ganar. Sí, señor, y gracias a Dios se dio lo que esperábamos con el, todo el equipo rendió muy bien, gracias a Dios. Bueno, es un compromiso muy difícil, es un equipo que presiona mucho, pero supimos llevar el encuentro a nuestro favor, primero abriendo el marcador con Cristian, en el segundo tiempo lo definimos en los momentos adecuados, en el inicio del segundo tiempo con un gol de Cristian y ya al final, al finalizar, sentenciamos. No, yo creo que lo que nos presionó fue, fueron ellos, tenían que ir a buscar el resultado para alcanzarnos a empatar, pero no, supimos llevar el partido hasta el final. Nosotros aquí hacemos respetar la casa, además estos muchachos tienen ganas, yo lo dije en Cúcuta y tienen ganas de jugar y hoy vi público y ellos se animaron más, eso ojalá no sigan apoyando. Más la juventud porque ellos, yo siempre he dicho, son el proceso, la sub-19, no se les trunca, lo que decía el profesor Javier, también tenemos la sub-15 que va de primero, ganó, y como esto es una sociedad con los cañados mil, también tenemos el proceso que fue el binacional que hoy entrevistaste a Fernando, que también está allá, todos esos procesos para que ellos vayan conociendo qué es jugar por fuera y la presión, saber qué es presión del público y saber afrontar eso. Profe, tienes tres jugadores que son exquisitos en la parte ofensiva, que son Becerra, Vergel y Vaca, cuando esos tres se unifican, encuentran la proyección en el equipo por los costados y por la mitad y quizá va a Becerra trabajar un poco más la definición. Sí, Saúl, de 10 que le da al arco, mete 2, eso siempre es así, vieron en el primer tiempo 6, claro, estuvo. No hay que, uno trabaja con él, pero son jugadores que cuando, estilo Falcao, cuando las hacen, en chorro, se van gol tras gol, pero a lo último él se metió en el cuento de tocarla y llegó Moncho, el 10, dio el puntillazo, Cristian se soltó, eso es lo que queremos que todos esos muchachos vayan conociendo qué es jugar colectivo como estaban ahí, no solamente individual. ¿Qué más les gustó del partido? Del partido a la entrega de los muchachos, corrimos de pío a pavo hasta que terminó, ellos en el segundo tiempo propusieron más juegos y nosotros los sustituimos, ellos salieron y nosotros los contragolpeamos y le dimos el puntillazo. Y de esta manera llegamos al final de este especial con Corfo Caña categoría sub-17 en el estadio Hermides Padilla. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía, nos veremos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Gustavo Adolfo Barbosa, Visión Deportiva donde todos los deportes son importantes. Allí veíamos las reacciones de los protagonistas del compromiso en el día de ayer en el estadio Hermides Padilla, compromiso por la categoría sub-17. Importante proceso que hay que seguir apoyando. Vamos a nuestra segunda parte del programa en Visión Deportiva y en esta oportunidad con el fútbol de salón donde están haciendo muy buena representación los muchachos de Ocaña FDS. Ya se han jugado tres fechas y este miércoles es la cuarta fecha juegan de locales así que vamos todos al Coliseo a apoyar este importante proceso. Por eso voy a comenzar presentando a los protagonistas. Entramos con Sergio Manosalva actual goleador del equipo. ¿Cómo vamos Sergio? Buenas tardes, bienvenido. ¿Micrófono? Tranquilo. ¿Cómo estás? Bien, señor. Bueno, bienvenido a Visión Deportiva. Félix de Venezuela también con el micrófono. Buenas tardes, Félix. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ronald, el arquero que ha tenido excelentes actuaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Y culminamos con Libardo que ha estado vinculado, Libardo Pérez, vinculado con este gran proceso de Ocaña FDS anteriormente motilones. Un proceso que viene desde el 2013 y ha dado muy buenos resultados. Libardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gustavo, para usted y para todos los televidentes. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, hablemos un poco de lo que ha sido todo este proceso de Ocaña FDS este año y que ha dado excelentes resultados hasta el día de hoy. Bueno, el equipo afortunadamente y gracias a Dios pues agradecerle inicialmente al alcalde municipal al doctor Jesús Antonio Sánchez Clavijo porque la verdad es que como lo decíamos esta mañana si no se cuenta con el respaldo al alcalde había sido imposible tener al equipo en Ocaña. En el 2013 se hizo un buen excelente papel, contamos con la presencia de Félix Rodríguez en ese entonces. Fue el primer torneo donde la afición Ocañera quería ver al equipo campeón cosa que no era imposible pero sí era bastante difícil teniendo en cuenta que estábamos iniciando. En el 2014 se hizo un bonito proceso se ganó experiencia no llegamos muy lejos pero logramos hacer la presentación y mantener la ficha. Hoy estamos con un buen equipo con un grupo de muchachos que están dando la talla que han demostrado porque hemos logrado apuntes importantes en el caso de ir a Barranca Bermeja y traer el punto Barranca Bermeja que andan aquí de locales infortunadamente el pasado sábado se pierde de visitante pero esas son las cosas de este deporte que unas se ganan y otras se pierden. Lo importante Gustavo y llamarlo a este a la evidente es que nos sigan acompañando porque el equipo es de todos y vamos a llenar el coliseo. Bueno, ya hablamos de allá para acá de Sergio hasta Ronald y cuando lo saludamos ahora vamos al contrario de Ronald hasta Sergio para conocer sus impresiones estos son imágenes del partido frente heroico 8 a 6 fue el resultado final a favor del equipo cañero hay que aclarar ¿no? Ocaña es el de verde y blanco muchos dirán que puede ser el otro pero bueno así que para que no conocen el equipo invitación para que vayan este miércoles Ronald ¿cómo está usted? una de las figuras del partido del equipo también Buenas tardes gracias pues invito a la afición ocañera que nos apoye en este proceso porque es muy importante tener el apoyo del pueblo así para nos motivar a nosotros para trabajar más Ronald ¿de dónde es? De Bucaramanga ¿y hace cuánto está vinculado con el proceso? Pues hasta este año ¿y cómo le ha parecido Ocaña a las actuaciones? Pues gracias a Dios es una ciudad muy bonita y tenemos un grupo de muchachos guerreros que quiere salir adelante con este deporte Vamos ahora con Félix es venezolano buen jugador ya había hecho parte del proceso también el año pasado hablemos impresiones Félix de lo que han sido estos tres partidos se pierde desafortunadamente el compromiso pasado de San Vicente el Chucurí pero este miércoles sí con toda la energía para ganar Bueno primero que nada buenas tardes agradecido nuevamente con Dios y la directiva por tomarnos en cuenta este año y bueno si arrancamos si quiere decir este torneo un poco bien si se quiere decir ya que logramos empatar de visita y sabemos que los puntos de visita son muy importantes en este torneo luego logramos ganar acá en casa y lamentablemente perdimos pero cabe destacar que ese partido estaba empatado hasta faltando dos minutos para el final Bueno vamos a hablar ahora con Sergio Manosalva que hizo los tres goles en el partido pasado el sábado pasado en San Vicente del Chucurí frente a Villamarí hablemos Sergio de cómo fue esta actuación y cómo se siente usted en el equipo Bueno buenas tardes para todos pues gracias a Dios he venido a aportarle mucho al equipo creo que he compenetrado muy bien en el equipo en San Vicente de Chucurí pues tratamos de hacer lo mejor que pudimos creo que cada uno de los compañeros dio todo y pues al final faltan dos minutos nos sacan el partido del bolsillo pero pues es muy importante el trabajo que hemos venido haciendo con los muchachos y creo que este equipo está para grandes cosas Inclusive trabajando hasta doble jornada antes de afrontar el primer partido que fue en Barranca Bermeja un rival muy duro Sí creo que los tres rivales que hemos enfrentado son duros esperamos que y sabemos que los que vienen van a ser más fuertes entonces cada día nos preparamos mejor y creo que este equipo ha trabajado demasiado para hacer las cosas bien y esperamos que se vea reflejado este miércoles Bueno gran experiencia el director técnico Sergio Martín León Espinosa que fue campeón mundial con la selección Colombia en el año 2000 de aquella participación que Colombia tuvo en Bolivia hablemos un poco también del técnico que no se encuentra con nosotros porque está viajando se encuentra en la ciudad de Bucaramanga el profe ha hecho un esfuerzo grandísimo ¿no Olivardo? de estar viajando constantemente para poder acompañarnos Pues Saber infortunadamente le tocó viajar a la ciudad de Bucaramanga este fin de semana por compromisos familiares pero es un hombre que tiene un gran conocimiento si usted analiza el partido frente a heroicos de Cartagena logran empatarnos 6 por 6 cosa que nos puso a sufrir a todos porque de local hay que ganar como dicen los muchachos y es algo que los muchachos tienen muy claro de local hay que ganar y hay que ganar y le pedimos mucho a Dios que nos ayude en esa parte él automáticamente reflexiona el técnico con los pies en el piso muy concentrado en el trabajo pide un minuto replantea las cosas y hace unos cambios unas moviciones en el equipo lo que permitió que el equipo levantara y consiguiéramos dos importantes anotaciones más para ganar el partido es un buen técnico y usted lo ha dicho un hombre que ha sido campeón que sabe para qué para qué se para en la raya en la raya no se puede parar cualquiera y eso lo tenemos muy claro la persona que esté dirigiendo un equipo debe tener todo el conocimiento y la capacidad y la frialdad para tomar las decisiones que muchas veces se van a equivocar sí los técnicos tienen derecho a equivocarse porque si usted analiza un técnico hace un cambio buscando mejorar y buscando de que su equipo siempre salga adelante a veces los cambios funcionan a veces no funcionan pero en esto es desearle éxito a nuestro profesor Martín para que las cosas le salgan bien y por el bien de nuestro equipo oiga excelentes atajadas ahí no Ronald ese partido estuvo bastante agetriado sí es un rival muy complicado es un rival que en los diferentes años nos han complicado en los diferentes equipos que yo he estado pues gracias a Dios hoy tuvimos la fortuna de ganarles era como una espinita que me quería sacar con ellos bueno Félix usted como ve el proceso este año de Ocaña FDS ya que el año pasado no fue muy bien el proceso con Motilones este año se reestructura todo se traen nuevos jugadores también un gran técnico y se está trabajando de mejor manera bueno yo pienso que la directiva siempre ha tratado de mejorar eso en ese aspecto este año se quiere decir se comenzó con un entrenador y una base de jugadores desde un principio y yo creo que esa es la clave fundamental no obstante eso también hay que reconocer el trabajo de los jugadores de Ocañero que han mejorado mucho y se están entregando para el equipo Sergio ¿qué conocen del equipo para enfrentar este próximo miércoles 8 de la noche Coliseo Argelino Durán Quintero frente a Esmeraldas de Duitama es el líder del grupo hasta ahora si sabemos que es un equipo muy fuerte que por ahí tiene varios jugadores que vienen desde hace años en este deporte sabemos que tienen mucha experiencia pero pues nosotros hemos trabajado muy fuerte en estos días creo que venimos haciendo un buen trabajo esperamos que este miércoles podamos hacer las cosas bien de la mejor manera para hacer el victorio Libardo la entrada muy económica para que los Ocañeros vamos y apoyemos este proceso si muy económica 5 mil pesitos yo pienso que es muy económico porque si uno analiza mire hay que decirle a nuestra afición el miércoles el equipo juega local pero el sábado debe estar en la ciudad de Bogotá para enfrentar a la Noria y luego tiene que ir a Pereira a enfrentar a Pereira porque son dos dos viajes que son demasiado costosos allí es donde necesitamos el apoyo de nuestra afición de nuestros seguidores para que vayan al coliseo 5 mil pesitos los adultos 3 mil pesitos los niños y de esta manera nos acompañan y además de que nos acompañen viven momentos emocionantes como ustedes pueden observar en las imágenes el equipo quienes están sentados en la tribuna son los que disfrutan de un excelente espectáculo que es lo que estamos brindando en Ocaña con este equipo Ocaña FDS y el equipo pinta bien la verdad hay que reconocerlo el equipo ha hecho muy buen trabajo pinta bien hemos estado en varios entrenamientos se hace muy buen trabajo físico y por parte del director técnico pues se ve la mano en los partidos frenteeroicos de Cartagena sin duda alguna se vio la mano del técnico y se ha venido trabajando de la mejor manera muchachos el miércoles estaremos acompañándolos a ustedes en este gran proceso a las 8 de la noche todos los ocañeros también para que estén allá extendamos la invitación para que vayan y disfruten y crean en este proceso de Ocaña FDS bueno invitamos a la gente de Ocaña que nos apoye en este proceso que es muy importante para nosotros el que nos acompaña a este partido para levantar la cabeza y salir adelante con este deporte que nos trae mucha alegría en lo personal y en lo familiar Félix bueno si no bueno invitar al pueblo ocañero que nos siga apoyando porque obviamente en verdad siempre nos ha apoyado que nosotros estamos trabajando para brindarles un buen espectáculo a ellos Sergio bueno pues quiero invitar a todo el pueblo ocañero porque creo que el partido que jugamos acá local se vio el afecto de la gente y como eso lo motiva a uno a trabajar mejor entonces esperamos que este miércoles nos puedan apoyar para que podamos hacer las cosas mejor que lleguen los goles también por parte de Sergio goleador del equipo este próximo miércoles también jugadores importantes Jesús Urquijo que viene desarrollando muy buenos partidos en el equipo de Ocaña FDS Libardo la invitación a los ocañeros para que vayan y acompañen este importante proceso y que disfrutemos del fútbol de salón esto es un torneo del orden nacional Gustavo antes de invitar a la gente de Ocaña permítame agradecerles a ustedes al canal a TV San Jorge desde el 2013 que iniciamos ustedes han estado ahí a usted a toda la gente a las directivas del canal mil gracias hombre y que bueno que nos sigan acompañando agradecerles de manera muy especial sin lugar a dudas a la columna vertebral la persona más importante diría yo a Eder Rodríguez el presidente del club el presidente del club América el vicepresidente de la liga de fútbol de salón del norte de Santander que cuando se metió en este cuento entendió para que estaba ahí y hoy nos da la satisfacción de tener un equipo de fútbol de salón profesional en Ocaña como es Ocaña que inicialmente 2013-2014 fue Motilones Ocaña hoy tenemos el placer de decir que es el equipo de nosotros los Ocañeros entonces invitarlos a Eder mil gracias a nombre de la afición Ocañera a nombre de los muchachos de la Junta Directiva gracias a Eder porque él es la persona importante y que ha hecho que este esfuerzo sea realidad para los Ocañeros además a los patrocinadores sin lugar a dudas a nuestro alcalde el doctor Jesús Antonio Sánchez gracias a él por ese apoyo que le ha brindado el equipo e invitar una vez más el próximo miércoles como les decíamos inicialmente tenemos un partido bastante difícil viene Esmeraldas de Duitama anteriormente era Esmeraldas de Chiquinquirá ahora es de Duitama es prácticamente el mismo equipo lo que pasa es que lo cambiaron únicamente de ciudad pero es un equipo que viene con jugadores de mucha experiencia y que le puede aportar mucho luego tendremos que viajar a Bogotá luego tenemos que viajar a Pereira por lo tanto necesitamos el apoyo de ustedes del público el número 6 en el Coliseo son ustedes vamos a llevar esas 2.000, 3.000 4.000 personas al Coliseo este miércoles el apoyo de ustedes es fundamental los esperamos en el Coliseo además algo para contar también que el equipo no está muy lejos en el grupo A tiene 3 puntos y el que va de líder Esmeraldas que nos visita tiene 4 puntos de ganar nos ponemos de líder en el grupo A sí señor es lo que queremos ganar para ir a hacer un buen partido sabemos que a la Noria siempre le hemos jugado bien hoy con estos muchachos sabemos que se va a hacer un buen partido y si logramos ganar aquí van a ir los muchachos muy motivados por dos partes fundamentales la primera tiene que ver con que ganamos de locales y la segunda que estamos de primeros y que fue el público y en la medida que el público vaya al Coliseo pues va a ser muy eso va a ser de mucha motivación para ellos porque saben que si vamos a dos partidos de visitantes tenemos buenos resultados nos preparamos para recibir aquí en Ocaña el primero de agosto a la selección Colombia de microfútbol de fútbol de salón les cuento que Peiseta se llevó toda la selección Colombia donde vamos a tener a John Pinilla a Celis a Camilo Gómez a Gualdrón a Cuervo toda esa constelación de estrellas el microfútbol profesional van a estar en Ocaña el primero de agosto entonces después de hacer un buen proceso vamos a tener un gran equipo y nuestro equipo va a estar muy motivado para eso Libardo rapidito aquí cortico que ya se nos acaba el tiempo tengo que preguntarle por el fútbol de salón en la categoría femenino usted que es hombre conocedor del barrio 26 de julio que proceso que se viene adelantando porque hay muchísimo potencial y sería excelente también tener un equipo en una participación del orden nacional en la categoría femenina pues le cuento que en un momento se quiso traer el equipo profesional femenino lo que pasa es que los costos son bastante difíciles pero es un proceso que nos gustaría más adelante y lo hemos venido hablando con varios dirigentes de Ocaña los costos son bastante elevados pero queremos hacerlo así como se pudo traer aquí el equipo de micro de la categoría masculina en la rama masculina queremos hacerlo en lo femenino también y sería interesante que mientras que el femenino esté de local el masculino esté de visitante será algo muy grande y debemos pensar proyectar en grande Ibarro pues muchísimas gracias por la oportunidad por su tiempo a los muchachos muchos éxitos este miércoles estaremos acompañándolo en este gran compromiso frente a Esmeralda de Duitama y a todos los ocañeros a que vamos a apoyar este importante proceso de Ocaña FDS gracias y nosotros nos despedimos con los muchachos de fútbol de salón nos veremos en otra oportunidad en Visión Deportiva donde todos los deportes son importantes gracias por su compañía y no se pierdan los deportes en el informativo TV San Jorge a continuación el magazine Sala 20 buenas tardes ¡Gracias!